A pesar de la contundencia del rebote de los títulos de Nitex, lo cierto es que por el momento nadie puede decir que se trate de un cambio de tendencia. En realidad, por el momento se ha tratado de un simple rebote dentro de la vigente fase correctiva de los últimos meses. En el corto plazo estaremos atentos a la fortísima resistencia que presenta los 33 euros. Este nivel coincide con la directriz bajista, con el soporte horizontal de los mínimos de agosto y con la media móvil simple de 200 sesiones. Luego es evidente que si el título consiguiera saltar por encima de los 33 euros, podríamos empezar a mirarle con otros ojos. Pero por el momento no es más que un simple rebote dentro de la fase de ajuste, máximos y mínimos decrecientes, desde los máximos históricos que alcanzó en junio en los 36,90 euros.